Para la gente buena, los cariños y mis compadres Carbueno Quiero que tú me digas si es que me quieres o no Dime no con mentiras si lo nuestro se acabó Ya estoy cansado de verte distinta ¿Qué está pasando? Te veo tan cambiada Ya no te miro la misma sonrisa Que hasta la gente lo nota en tu cara Si es que no quieres vivir más conmigo Cojo mi camino y te dejo tranquila Si tú no quieres tener un hogar digno Tampoco vivirlo no me lleves mentiras Yo no quiero que lo nuestro acabe Sin haber motivo, sin haber razón Si yo te quiero y tú eso lo sabes Que vivo contigo porque eres mi amor Yo no puedo seguir esta vida Que me tiene tormenta del alma Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Si yo tengo para ti lo mejor, lo mejor Si yo tengo para ti lo mejor, lo mejor Para el momo, posea bello, de camino y antes Y más bendito cohea, escuchen esta guitarra ¡Suscríbete! Corazón guía, la reina Nunca me imaginaba tener esta situación Porque de mi me hablaban, decían que tu eras mi amor Y poco a poco tu fuiste cambiando Que me sorpreste en tu forma de actuar No eres la misma y ya estoy cansado Ya ni detalles me volviste a dar Si es que no quieres vivir más conmigo Cujo mi camino y te dejo tranquila Si tu no quieres tener un hogar digno Tampoco vivirlo, no me quies mentira Yo no quiero que lo nuestro acabe Sin haber motivo, sin haber razón Si yo te quiero y tu eso lo sabes Que vivo contigo, pórtame mejor Yo no puedo seguir esta vida Que me tiene atormentada el alma Solo quiero que venga y me diga Para que nos sobramos mañana Solo quiero que venga y me diga Para que nos sobramos mañana Si yo tengo para ti lo mejor, lo mejor Yo siempre se llevo a ti lo mejor, lo mejor Y yo tengo para ti lo mejor, lo mejor Y tu eres para mi lo mejor, lo mejor Y sigo diciendo, compadre o margenes Muchas gracias, mi ayuda Yo estoy enamorado de ti Aunque sé que tienes otro amor Pero no importa, me gustas, me matas También sé que no te haces feliz Que no te da ternura, no, no Y tú solo mereces cariño Sura y pasión Él no sabe lo que vales tú Si supieras que lo envidio yo Porque es el dueño del amor que quiero Pensado en yo de tu juventud De lo más lindo que Dios te dio Y tan solo te ha dado Tristeza, penas y dolor Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Serías lo mejor del mundo Cielo y la tierra yo te daría Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Nunca te daría disgusto Y llenaría tu vida de alegría Yo sé que él es el dueño de ti El dueño de ti Ante la gente Y que cuando te mueres por mí Te mueres por mí Porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Serías lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Compadre Orlando Castilla Carmen Melisa Y su retoñito Que Dios me los bendiga Con él nunca podrás ser feliz Una salida quiero encontrar Para salvarte de tanta amargura Porque con él tú nunca podrás Tener lo que yo te puedo dar Ya tú lo comprobaste Viviendo Que angustia y dolor Juntos tú y yo queremos vivir Por favor Por favor tome una decisión Y ven conmigo Y aparta ese mundo Ven y nos vamos lejos de aquí Te importa lo que quieras decir Lo que importa es que apartes La vida Que te da ese señor Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendré lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Te daría el amor tan puro Como las aguas de la tierra mía Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Tú sé que eres el dueño de mí El dueño de mí Ante la gente Que el dolor te muere por mí Te muere por mí Porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Nunca te daría de injusto Y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Y si yo fuera el dueño tuyo Y si yo fuera el dueño tuyo Y si yo fuera el dueño tuyo Te daría mi amor tan puro Como las aguas de la tierra mía Y si yo fuera el dueño tuyo Que no recuerde tu bendito nombre Me moriré Dime si voy a olvidar que te quise Y para qué Y para qué decir cosas tan lindas Cuando tu amor Mi gran amor se alejó de mi vida Tanto te amé Que sufrí tanto al ver en tu camino espina Y yo te salvé De hacer mis brazos olvidando así mi vida Y me entregué Solo por ti fui yo aquel que sintió el dolor Bendita tú Aunque hoy me matas Cuanto a Dios serás bendita El Rey de Dios Que para ti no habrá rencones en mi vida El Rey de Dios Que para mí siempre serás bendita Y ahora me muero sin ti Sin ti Y tú ni te acordarás de mí Y ahora me toca morir Por ti Y tú ni te acordarás de mí Para la hermana dopera La niña linda Para nuestros queridos herentes Y para los belleceros Y el nombre de la herencia Álvaro López Valera Bendita tú Que haces temblar con tus ojos mi orgullo Y al caminar Si me tropiezo por ti no me importa Que al conseguir Mi mayor triunfo Lo haré a nombre tuyo Pero eres tú Mi mayor triunfo Ya no estás ahora Alguien lloró De sentimiento De escuchar que te cantaba No soportó De tantos versos La pureza de mi alma Y la ilusión Que en el silencio Se quedó solo para ti Bendita tú Aunque hoy me mandas contra Dios Serás bendita El Rey de Dios Que para ti no habrá rincones en mi vida El Rey de Dios Que para mí siempre serás bendita tú Y ahora me muero sin ti Sin ti Y tú ni te acordarás De mí Y ahora me toca morir Por ti Y tú ni te acordarás De mí Y ahora me muero Sin ti Me muero sin ti Me muero sin ti Y ahora me toca morir Me toca morir Me toca morir Y ahora me muero sin ti, sin ti Y tú ni te acotarás de mí Y ahora me muero sin ti, me muero sin ti, me muero sin ti El doctor Wilson Solano y Pedro Bernardo Este es mucho sabor, mucho sabor Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verla Y hoy yo la parque la vi Morena si tú me quieres Morena si tú me quieres No se lo digas a nadie Te la manda en el pecho Dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada No digas nada amor No digas nada amor Cállate corazón, cállate corazón Mi amor, no digas nada amor Y te extraña, la vida Y te extraña, la vida Y todo el suceso y mandito Andrés Alfonso Lenta, salúdame a tu papá Oigan, Marcos Fuentes Leito Pustillo y Clávez Guardela Por buen camino ¡Oh padre Julio Rojas! ¡Custre sus coronas! Freddy Navarro y Juan Palacio ¡Esto es el amanecer! ¡Juanza! Ayer pasé por tu casa Hace la cabeza y vi Un letrero que decía Tú has nacido para mí Y yo cómo sé escribir Y yo cómo sé escribir Enseguida puse otro Tú has nacido para mí Y yo para ti tampoco No llores corazón No llores corazón No llores corazón No llores corazón No digas nada No llores corazón No llores corazón No llores corazón No digas nada No llores corazón No digas nada amor No digas nada amor No llores corazón No llores corazón mi amor, cállate corazón, amor, con el corazón, diga hasta el amor, amor. Y para mi tío Lorenzo Buendía y el Nido Fernández, si supieran el amor que yo les tengo, no supieran tanto cuando estamos juntos. Yo la quiero y la seguiré queriendo, es mi dicha, es mi esperanza, yo soy tuyo. Y esa belleza que tú llevas por dentro, me hace sentir el hombre más feliz del mundo, y entre más lejos le encuentres más la pienso. Somos sudos para el otro, eres mi orgullo. Porque no puedo ser para ti, que es lo que tú naciste para mí. Y aquel que nos quiera desunir seguro, no lo va a conseguir. Que sufran, que yo soy de ti, que llores, que tú eres de mí, que sufran, que yo soy de ti, que llores, que tú eres de mí. Y aquel que nos quiera desunir seguro, no lo va a conseguir. Y aquel que nos quiera desunir seguro, no lo va a conseguir. Y aquel que nos quiera desunir seguro, no lo va a conseguir. Y aquel que nos quiera desunir seguro, no lo va a conseguir. Sabrosura En ti yo tengo falta mis esperanzas, en el campo del amor eres de vida. Las ilusiones que tengo no me alcanzan Pa' adorarte con el alma reina linda Quisiera que mi vida no se acabara Y estará a tu lado el resto de mis días Y que el tiempo fuera estable y no pasara Solo pa' quererte negra viviría Porque no puedo ser para ti Diendo que tú naciste pa' mí Y aquel que no quiera de eso ni seguro No lo va a conseguir que sufra Que yo soy de ti que llores Y tú eres de ti que sufra Que yo soy de ti que llores Y tú eres de ti Y aquel que no quiera de eso ni seguro No lo va a conseguir Y aquel que no quiera decidir Seguro no lo va a conseguir Y el paso de mis noches le dicen Yo soy de ti que llores Y yo soy de ti que quiera el libro Y yo soy de ti y yo soy de ti Y yo soy de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada paso que diste lo excluyendo, tu inocente ni siquiera lo notaste ¡Ay! No sabes lo que le has hecho sin darte cuenta a mi corazón ¡Ay! Perdona que te lo diga, pero no aguanto esta emoción Te quiero y tú no lo sabes, hoy te confieso que eres mi amor Preguntarás por qué te quiero, si no me has dado ni un motivo Pero por solo verte siento que el mundo es solamente mío Y al verte caminar yo siento que mi cuerpo está lo frío Precisamente ahora que tu novio se ha marchado El único que has tenido, con él hoy has terminado Precisamente ahora de ti me he enamorado Soy yo mucho contigo, mi vida yo te amo Andrea Michelle, linda Preguntarás por qué te quiero, si no me has dado ni un motivo Pero por solo verte siento que el mundo es solamente mío ¡Ay! Compadre, Giovanni Rueda y todos sus muchachitos ¡Ay! Doctores, Carlos Enrique Cardenal, Gabriel y Adrián Fernández, mis amigos Te extrañarás por lo que siento, pero yo mismo no sé lo que me pasa Y tan solo con mirarte estoy contento No me importa que por mí no sientas nada Algún día si Dios quiere seré tu dueño Y si piensas que estoy loco eso no es nada Muy humilde te brindo mi amor sincero Tanto cariño que te he brindado Pero no te burlo de mi situación ¡Ay! Me siento muy enamorado Y tengo miedo de tu reacción ¡Ay! Perdona que te lo diga Pero me sale del corazón Tú sabes que el amor es ciego Con todo y eso te he seguido Y como el mío es tan sincero Él le da luz a mi camino Por eso no me desespero Si al final tu cariño es mío Precisamente ahora que tu novio se ha marchado El único que has tenido con él hoy has terminado Precisamente ahora de ti me he enamorado Sueño mucho contigo Sueño mucho contigo Mi vida yo te amo ¡Vamos! Orlando Pardo Tú sabes que el amor es ciego Con todo y eso te he seguido Y como el mío es tan sincero Él le da luz a mi camino Para hermano José Bello Y Jorge Padilla ¡Ay! ¡Dosores! ¡Beselito Cervantes Sampaio! ¡Y delmiro fábrega! ¡Panamojana! ¡Nador y ganado! ¡Beselito Cervantes Sampaio! ¡Beselito Cervantes Sampaio! ¡Ay! Yo no quiero que tú me desprecies Porque muero Porque muero Yo no quiero que tú me abandones Que desnude mi deseo ¡Ay! Si pudiera detener el tiempo, yo lo hiciera, yo lo hiciera Repetir esos bellos momentos, que de mi paz se comiera Para mi hermano, patrocinio novia, Adriana Silva Y así como yo te quiero, quéreme, quéreme Y así como yo te beso, mi vida me sabe Que yo nací para querer, y es que el amor viene de Dios Si algún día la llego a perder, nadie calmará mi dolor Nadie calmará mi dolor, si algún día la llego a perder Y allá en Montería, Lorenzo Mendía, Omar Mercado y Pedro Cordero ¡Vamos a beber! Para el comandante, el Ricardo, Henry y el otro Hay algo internacional Dios mío ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! Para los cáñanos, Miguel Molina, el bebé y el liceo Ay, cuando un hombre está enamorado, siente miedo, siente miedo De perder a la mujer que quiere, quiere vivir a su lado Son tantas cosas que yo he soñado para realizar con ella No quiero ser un hombre frustrado del amor de una morena Y así como yo te quiero, quédeme, quédeme Así como yo te beso, mi vida, piénsame Que yo nací para querer y es que el amor viene de Dios Si algún día la llego a perder Nadie calmará mi dolor, nadie calmará mi dolor Si algún día la llego a perder Ay, hombre, ay, hombre Orlando Pardo, John Carabalí y Alfonso Ramírez en Petre Vamos a regámalo Para mi gran hermanazo Óscar Güellos y el gran Percho Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría, mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta, ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces lo coqueteo Es difícil fallarte Lady Carolina y Jaime Andrés Coveda Te llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Olvida ya esos celos que viven en ti En vez de reclamar me dame versos En vez de empelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Para Samuel Eduardo Muñoz Y el gran La manier de la cruz Lo mismo que le digo A Noel Isabel Y a Dayana La Michele Las muchachitas Esto de algún modo Lo debemos cambiar Que mejor para nosotros Se verá mejor tu rostro Si lo intentas ya verás Eres mi vida y eres todo Yo no me imagino solo Si me llegas a dejar Por un capricho Por falsedad Por cosas que destruyen tu encanto Deja esa idea Esa necedad No me celes tanto No sufra más Sin tener razón Cuando no estés segura de algo Mira que me duele el corazón No sigamos peleando Me llena cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo Mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Porque no hay Esos celos Que viven en ti En vez de reclamarme Dame versos En vez de pelearme Una caricia En vez de celarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos linda Le sacamos más provecho A nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho A nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho A nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho Para la gente buena Los cariño y mi compadre Quiero que tú me digas Si es que me quieres o no Dime no con mentiras Si lo nuestro se acabó Ya estoy cansado de verte distinta ¿Qué está pasando? Te veo tan cambiada Ya no te miro La misma sonrisa Que hasta la gente Lo nota en tu cara Si es que no quieres Vivir más conmigo Cojo mi camino Y te dejo tranquila Si tú no quieres Tener un hogar digno Tampoco vivirlo No me lleves mentiras Yo no quiero Que lo nuestro acabe Sin haber motivo Sin haber razón Si yo te quiero Y tú eso lo sabes Que vivo contigo Porque eres mi amor Yo no puedo seguir esta vida Que me tiene atormentada el alma Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Si yo tengo para ti Lo mejor Lo mejor Si yo tengo para ti Lo mejor Lo mejor Para el modo José Abello Benjamín Collante Y más bonitos Escuchen esta guitarra Y más bonitos Y más bonitos Y más bonitos Música Nunca me imaginaba tener esta situación Porque de mi me hablaban, decían que tu eras mi amor Y poco a poco tu fuiste cambiando Que me sorprende tu forma de actuar No eres la misma y ya estoy cansado Y a mi detalles me volviste a dar Si es que no quieres vivir más conmigo Pujo mi camino y te dejo tranquila Si tu no quieres tener un hogarismo Tampoco vivirlo, no me quies mentiras Yo no quiero que lo nuestro acabe Sin haber motivo, sin haber razón Si yo te quiero y tu eso lo sabes Que vivo contigo, pórtate mejor Yo no puedo seguir esta vida Que me tiene atormentada el alma Solo quiero que venga y me diga Para que no sobramos mañana Solo quiero que venga y me diga Para que no sobramos mañana Si yo tengo para ti Lo mejor, lo mejor Yo siempre te llevo a ti Lo mejor, lo mejor Y yo tengo para ti Lo mejor, lo mejor Y tu eres para mi Lo mejor, lo mejor Y sigo diciendo Comparo Margenes Muchas gracias Me ayuda Yo estoy enamorado de ti Aunque sé que tienes otro amor Pero no importa Me gustas Me mata También sé que no te haces feliz Que no te da ternura o no Y tú solo mereces cariño Sura y pasión Él no sabe lo que vale tú Si supieras que lo envidio yo Porque es el dueño Del amor que quiero Él es adueño de tu juventud De lo más lindo que Dios te dio Y tan solo te ha dado Tristeza Penas y dolor Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo Cielo y la tierra yo te daría Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Nunca te daría Nunca te daría disgusto Y llenaría tu vida de alegría Yo sé que él es el dueño de mí El dueño de mí Ante la gente En el mundo te mueres por mí Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Compadre Orlando Castilla Carmen Melisa Y su retoñito Que Dios me los bendiga Con él nunca podrás ser feliz Una salida quiero encontrar Para salvarte de tanta amargura Porque con él tú nunca podrás Tener lo que yo te puedo dar Ya tú lo comprobaste Viviendo de angustia y dolor Juntos tú y yo queremos vivir Por favor, toma una decisión Y ve conmigo Y aparta ese mundo Ven y nos vamos lejos de aquí No importa lo que quieras decir Lo que importa es que apartes La vida que te da ese señor Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Te daría mi amor tan puro Como los aguas de la tierra mía Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Te juro que jamás tú sufrirías No sé que eres el dueño de mí El dueño de mí Ante la gente Y que el poder te muere por mí Te muere por mí Porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Nunca te daría de gusto Y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Nunca te daría de gusto Y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo Y de tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo Y que el cielo y la tierra yo dejaría Te daría mi amor tan puro Como los aguas de la tierra mía Nunca te daría de gusto Nuria, escucha el talento de tu hijo Cuentra el castillo ¿Qué dices? ¿A dónde iré? Que no recuerde tu bendito nombre Me moriré Dime si voy a olvidar que te quise ¿Y para qué? ¿Y para qué decir cosas tan lindas? Cuando tu amor Mi gran amor se alejó de mi vida Tanto te amé Que sufrí tanto al ver en tu camino espina Yo te salvé Nací en mis brazos Olvidándole sin mi vida Y me entregué Solo por ti fui yo aquel que sintió el dolor Bendita tú Aunque hoy me matas Cuanto a Dios serás bendita El día de Dios Que para ti no habrá rencores en mi vida El día de Dios Que para mí siempre serás bendita tú Y ahora me muero sin ti Sin ti Y tú ni te acordarás de mí Y ahora me toca morir Por ti Y tú ni te acordarás de mí A la clara dopera La meña linda Para nuestros queridos herentes Carlos Vallecero Y el nombre de la judicia Álvaro López Valera Bendita tú Que haces temblar con tus ojos mi orgullo Y al caminar Si me tropiezo Por ti no me importa Que al conseguir Mi mayor triunfo Lo haré a nombre tuyo Pero eres tú Mi mayor triunfo Ya no estás ahora Alguien lloró De sentimiento De escuchar que te cantaba No sofrutó De tantos versos La pureza de mi alma Ni la ilusión Que en el silencio Se quedó solo para ti Bendita tú Aunque hoy me mandas contra Dios Serás bendita El nombre de Dios Que para ti no habrá rencores en mi vida El nombre de Dios Que para mí siempre serás bendita tú Y ahora me muero Y ahora me muero sin ti Sin ti Y tú ni te acordarás De mí Y ahora me toca morir Por ti Y tú ni te acordarás De mí Y ahora me muero sin ti Me muero sin ti Me muero sin ti Y ahora me muero sin ti Y ahora me muero sin ti Sin ti Y tú ni te acordarás De mí Y ahora me muero sin ti Me muero sin ti Me muero sin ti El doctor Wilson Solano Y Pedro Barreto Este es mucho sabor Mucho sabor Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verla Y hoy yo la parqué a mí Morena si tú me quieres Morena si tú me quieres No se lo digas a nadie Te la manda en el pecho Dile al corazón que calle Cállate corazón Cállate Cállate corazón No digas nada Cállate corazón Cállate Cállate corazón No digas nada Cállate corazón Andrés Alfonso Andrés Alfonso Salúdame a tu papá Oigan Oigan Marcos Fuentes Leito Pustillo Y Clávez Guardela Y Clávez Guardela Por buen camino No digas nada Y Clávez Guardela Y Clávez Guardela Ayer pasé por tu casa, hallé la cabeza y vi Un letrero que decía, tú has nacido para mí Y yo como sé escribir, y yo como sé escribir Enseguida puse otro, no ha sido para mí Y yo para ti tampoco No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no digas nada amor No llores corazón, no llores corazón mi amor Cállate corazón amor No llores corazón, no digas nada amor amor Y ahí le va, a los compadres, de Alvino Padre Gal, Federico Cervantes Sampaio Cuide mi ciudad conmigo Cuide mi ciudad conmigo Cuide mi ciudad conmigo Y para mi tío Lorenzo Buendía, aquí el tío Fernández Si supieran el amor que yo le tengo No sufrieran tanto cuando estamos juntos Yo la quiero y la seguiré queriendo Pues mi dicha es mi esperanza, yo soy tuyo Y esa belleza que tú llevas por dentro Me hace sentir el hombre más feliz del mundo Y entre más lejos le encuentres más la pienso Somos sudos para el otro, eres mi orgullo Porque no puedo ser para ti, niño, que tú naciste pa' mí Y aquel que nos quiera desunir seguro no lo va a conseguir Que sufran, que yo soy de ti que llores Que tú eres de ti que sufran Que yo soy de ti que llores, que tú eres de ti Y aquel que nos quiera desunir seguro no lo va a conseguir ¡Ay! ¡Francito Pérez! ¡Francito Pérez! ¡Francito Pérez! Carlos Giovanni y Luis Ernesto Rosas, sabrosura En ti yo tengo falta mis esperanzas En el campo del amor eres mi vida Las ilusiones que tengo no me alcanzan Pa' adorarte con el alma reina linda Quisiera que mi vida no se acabara Y estar aturado el resto de mis días Y que el tiempo fuera estable y no pasara Solo pa' quererte negra viviría Porque no puedo ser para ti Viendo que tú naciste pa' mí Y aquel que no quiera de eso ni seguro No lo va a conseguir que sufra Que yo soy de ti que llore Que tú eres de ti que sufra Que yo soy de ti que llore Que tú eres de ti Y aquel que no quiera de eso ni seguro No lo va a conseguir Y aquel que no quiera de eso ni seguro No lo va a conseguir Y el paso de mi corazón Que dicen ¡Dos, los, los, los! ¡Adiós! ¡Ay, los, los! ¡Ay, los, los! Para Roche y Víctor Cresión Cali Ay, Liliana y Alberto Cuídense, aparecen, bonitos recuerdos Anoche que te vi, no sabes Que mis piernas temblaron de sentimiento Ni siquiera fui capaz de saludarte Temeroso te miraba desde lejos Tú golpeabas, yo miraba pa' otra parte Cada paso que diste lo estuve viendo Tú inocente ni siquiera lo notaste Ay, no sabes tú qué le has hecho Sin darte cuenta a mi corazón Ay, perdona que te lo diga Pero no aguanto esta emoción Te quiero y tú no lo sabes Hoy te confieso Que eres mi amor Preguntarás por qué te quiero Si no me has dado ni un motivo Pero por solo verte siento Que el mundo es solamente mío Y al verte caminar Yo siento Que en mi cuerpo me está lo frío Precisamente ahora Que tu novio se ha marchado El único que has tenido Con él hoy has terminado Precisamente ahora De ti me he enamorado Soy yo mucho contigo Mi vida yo te amo Andrea Michelle Preguntarás por qué te quiero Si no me has dado ni un motivo Pero por solo verte siento Que el mundo es solamente mío Ay, compadre Giovanni Rueda Y todos sus muchachitos Te extrañarás por lo que siento Pero yo mismo no sé lo que me pasa Y tan solo por mirarte estoy contento No me importa que por mí no sientas nada Algún día si Dios quiere seré tu dueño Y si piensas que estoy loco eso no es nada Muy humilde te brindo mi amor sincero Tanto cariño que te he brindado Pero no te burles de mi situación Ay, me siento muy enamorado Y tengo miedo de tu reacción Y tengo miedo de tu reacción Hay personas que te lo digan Pero me sale el corazón Tú sabes que el amor es ciego Con todo y eso te he seguido Y como el mío es tan sincero Y como el mío es tan sincero Él le da luz a mi camino Por eso no me desespero Y al final tu cariño es mío Precisamente ahora que tu novio se ha marcado El único que has tenido Con él hoy has terminado Precisamente ahora que estoy enamorado Sueño mucho contigo Sueño mucho contigo Mi vida yo te amo Vamos, Orlando Pardo Tú sabes que el amor es ciego Con todo y eso te he seguido Y como el mío es tan sincero Él le da luz a mi camino Para hermanos José Bello Y Jorge Padilla Ay, mi amor Y Jorge Padilla ¿Qué es lo que se ha ido? Yo no soy el amor 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 Ay, yo no quiero que tú me desprecies porque muero, porque muero Yo no quiero que tú me abandones, que descubre mi becero Y si pudiera detener el tiempo, yo lo hiciera, yo lo hiciera Repetir esos bellos momentos, que se dispase con ella Para mi hermano, patrocinio Nadia y Adriana Silva Y así como yo te quiero, quédeme, quédeme Y así como yo te beso, mi vida, bésame Que yo nací para querer, que el amor viene de Dios Si algún día la llego a perder, nadie calmará mi dolor Nadie calmará mi dolor, si algún día la llego a perder De allá en Montería, Lorenzo Mendía, Omar Mercado y Pedro Cordero ¡Vamos a beber! Para el comandante, el infarto, Henry y el honro, a Yanco Internacional Música 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 Ay cuando un hombre está enamorado Siente miedo, siente miedo De perder a la mujer que quiere Quiere vivir a su lado Música Son tantas cosas que yo he soñado Para realizar con ellas No quiero ser un hombre frustrado Del amor de una morena Y así como yo te quiero Quéreme, quéreme Así como yo te beso Mi vida, quédame Que yo nací para querer Y es que el amor viene de Dios Si algún día la llego a perder Nadie calmará mi dolor Nadie calmará mi dolor Si algún día la llego a perder Ay yo me ay yo me Música Orlando Pardo John Carabalí Y Alfonso Ramírez El Petre Vamos a pelearlo Música Para mi gran hermanazo Oscar Agüero Oscar Agüero Y el gran pecho De tu ser amante Música 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 Porque lo puedo sentir Música Que alegría mi motivo Música Porque cuando estoy contigo Música Yo me siento muy feliz Música Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto ya no te creo Y ven abrázame Música Vete contenta ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces lo coqueteo Es difícil fallarte Música Me llena cualquier cosa que digan de mi Música No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Música Olvida ya esos celos que viven en ti En vez de reclamarme dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Y mejor así Ay si no peleamos linda Le sacamos más provecho en nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho en nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Música Para Samuel Eduardo Muñoz Y el gran La manier de la cruz Lo mismo que le digo A Lorela Isabel Y a Dayana Michele Y a Dayana Michele Las muchachitas Esto de algún modo Lo debemos cambiar Que es mejor para nosotros Se verá mejor tu rostro Si lo intentas Si lo intentas ya verás Eres mi vida y eres todo Yo no me imagino solo Si me llegas a dejar Por un capricho por falsedad Por cosas que destruyen tu encanto Deja esa idea, esa necedad No me celes tanto No sufra más No sufra más sin tener razón Cuando no estés segura de algo Mira que me duele el corazón No sigamos peleando Ay, compadre Oscar Padilla Y la comadre Chile Muchos rondones abrazos Que salen de él Me llena cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué vive de confiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Porque no hay esos celos Que viven en ti En vez de reclamar Me dame versos En vez de pelear Con una caricia En vez de celarnos Una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos linda Le sacamos más provecho De nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho De nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho De nuestra vida Si no peleamos, nena, nos queremos más y más, más y más Si no peleamos, linda, desatamos nuestro... Julio Mario, Julio Alfonso y Julio César Rojas Ay, con una mirada se te cambia el mundo, por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño, parecen mentiras, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por fin, muchacha bonita, muchacha tan linda, todo me ha cambiado Y en tu corazón sé que ha pasado algo, que me va a ayudar a realizar mis sueños No importa, que más de una carta no me has contestado No me importa porque a mí ya me han contado, que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, desierto nuevo Desde que te vi, quiero vivir una nueva vida con tus besos Ay, tú tienes un encanto natural, tu mirada sin igual, que me hizo revivir Y sé que a nadie miras igual, de esa manera especial, como me miras a mí, ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, desierto nuevo, ay, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida con tus besos Y sé que a nadie miras igual, que te vi, quiero vivir una nueva vida con tus besos ¡Felicidades! Ya con estaban cuarenta y dos noches y veinte cartas de mí has recibido Las llevo contadas porque cada noche mi corazón me hace más de mil reproches Porque no he logrado tenerte conmigo Corazón, ¿no crees que no hago? Lo que tú me dices se lo escribo yo Y ayer sabe cuánto la amamos tú y yo No te desesperes que ya va a venir Y vendrá, porque ya por dentro tiene un corazón Que también está desesperado de amor Igualito a ti no puede resistir Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir una nueva vida Como un verso Ay, tú tienes un descanso natural Tu mirada sin igual que me hizo revivir Y yo sé que a nadie miras igual Y yo sé que a nadie miras igual De esa manera especial Cómo me miras igual que me hizo revivir Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir una nueva vida Con tus pies, ay, bendita juventud, vuelves a mí Para Julio Alejandro, Julio Mario, Julio Alfonso, Julio César Rojas Ay, con una mirada se te cambia el mundo Por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño Parecen mentiras, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por fin, muchacha bonita, muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón se te ha pasado algo Que me va a ayudar a realizar mis sueños No importa Que más de una carta no me has contestado No me importa porque a mí ya me han contado Que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes un encanto natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Cómo me miras igual Cómo me miras a mí Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Ay, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida Con tus besos Yo sé César Gale Y Santa María Y Recoberto Manó Música Alejandro, Andrea Carolina y Álvaro Núñez, ¡qué felicidad! Música Ya con estaban cuarenta y dos noches y veinte cartas de mi ha recibido La llevo contada porque cada noche mi corazón me hace más de mil reproches Porque me he logrado tenerte conmigo Corazón, ¿no crees que no hago? Lo que tú me dices se lo escribo yo Ya ya sabes cuánto la amamos tú y yo, no te desesperes que ella va a venir Y vendrá, porque ella por dentro tiene un corazón Que también está desesperado de amor, igualito a ti no puede resistir Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir Una nueva vida con tus besos Ay, tú tienes un descartón natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y yo sé Que a nadie, que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, bendita juventud Vuelves a mí